Este primer caso nos los envía Enma Villafañe y tiene que ver con el tema del alquiler de las áreas comunes. Ella después de hacernos una descripción de su situación, nos pregunta si puede alquilarse el salón de fiesta para establecer un restaurante. En segundo lugar, si ese restaurante puede utilizar el gasto común del edificio. Y en tercer lugar, a quién le correspondería tomar esa decisión. Mira Enma, en el la ley de propiedad horizontal existe una posibilidad que se puedan arrendar espacios comunes y la podemos ver en lo que dice el artículo 20 de las obligaciones del administrador. Cuando en el literal D establece como obligación recaudar a los propietarios lo que a cada uno le corresponda por gastos comunes, que es la cobranza del condominio y dice adicionalmente que si hubieran apartamentos rentables rentables que sean propiedad de la comunidad, pues el administrador es a quien le corresponde recibir esos cánones de arrendamiento y aplicar ese ingreso a las áreas comunes. Eso es lo que dice el artículo 20. Entonces, pareciera que abriera la posibilidad de que un inmueble, un espacio común se pudiera arrendar. Pero el requisito fundamental para que eso sea así es que el propio documento del condominio establezca en la descripción que hace de los locales cuáles serían esas unidades susceptibles de apropiación individual, o sea, los inmuebles a la venta, y cuáles serían dentro de la descripción de las áreas comunes los espacios que se puedan arrendar. Si esa descripción no la hace el documento del condominio, ningún espacio público se puede arrendar. Y esto es producto de la prohibición expresa que trae el mismo artículo de la ley de propiedad horizontal, el artículo 31, donde señala que hay una prohibición para los registradores, los jueces y los notarios de abstenerse, de protocolizar, autenticar o reconocer los documentos de enajenación, de gravamen, de arrendamiento, de comodato o de cualquier otro tipo de negociación que pueda versar sobre las cosas comunes. ¿Y cuáles son las cosas comunes? Bueno, justamente las que indica el artículo 5 de la ley de propiedad horizontal o las que indica el documento de condominio. Entonces, según este artículo, cualquier negociación celebrada en contravención o contrariando esta norma, es nula de pleno derecho. ¿Qué significa eso para quienes no somos abogados? Que si yo alquilo el salón de fiesta para establecer un restaurante, así tenga el 100% de la aprobación de todos los copropietarios, ese objeto de arrendamiento es ilícito, es nulo, porque la ley lo prohíbe. Entonces, lo único, lo que me conlleva a mí o lo que yo tengo que hacer es pedir la nulidad de ese contrato en caso de que las partes no decidan hacerlo, porque ya la ley me indica que hay una nulidad. Entonces, fíjate, ¿a quién le correspondería tomar esa decisión? Sería la asamblea de propietarios, pero ya sabemos que tiene un objeto ilícito. Yo no sé, a lo mejor a futuro, con una reforma de la ley de propiedad horizontal, se pudiera a futuro pensar que existen dependencias que pueden ser objeto de arrendamiento, porque los condominios pueden necesitar ingresos, ya los salones de fiesta se les han dado otro uso, hay algunas áreas comunes en inmuebles, que vale la pena poder sacar algún provecho de las mismas, pero por lo pronto, ante esta disposición, no existe ese contrato de arrendamiento. Es nulo y lo que hay que pedir es su declaratoria de nulidad. Si esto se dio en su comunidad, si alguien tomó la decisión de alquilarlo y además con el agravante de que puede utilizar el gas común del edificio, pues la primera instancia que debes realizar o debes hacer es solicitar una asamblea de copropietarios al administrador o a la junta de condominio. Y si esta solicitud tuya como promotora, como vecina interesada, va acompañada de la firma o de la intención de un grupo de vecinos superior a un tercio de la totalidad de los copropietarios, el administrador o la junta de condominio está obligada a convocar esta asamblea. Entonces, en esa asamblea de copropietarios que se desarrolle para tratar este tema, pues tendrán que pasearse por este artículo 31, la ley de propiedad horizontal, explicándoles a todos los copropietarios, en caso de que no exista en el documento de condominio, esa autorización, que ese contrato no pueda ser hecho. Yo entiendo y sé porque una cosa es lo que legalmente es procedente, pero también entiendo y sé que en la práctica muchas comunidades copropietarios han tomado la decisión de dar en alquiler espacios comunes como el salón de fiesta, la conserjería, parte de los estacionamientos para hacer ejercicios al aire libre. Hay muchas iniciativas que los condominios han tomado, así como las azoteas para la colocación de antenas, que realmente no sería un arrendamiento como tal, sino sería la disposición de un espacio para fijar una antena, la concesión de un permiso, todas esas cosas se han podido hacer, pero hay que analizar muy bien, primero esta prohibición y segundo las complicaciones que puedan traer. Ya hemos visto, bueno, estoy cansada de ver temas bien difíciles con los arrendamientos de las conserjerías, donde las personas que una vez ingresan a ellas no quieren salir y no solamente eso, sino que los servicios públicos que consume están vinculados a todos los servicios generales, razón por la cual es la comunidad de copropietarios quien subsidia o paga los servicios del local destinado a la conserjería originalmente y que por eso forma parte de las áreas comunes. Entonces se presenta una gran cantidad de inconvenientes en la práctica que son necesarios evaluar para que las personas que sé que aún conocen la prohibición toman la decisión de alquilar estos espacios comunes. Así que, Emma, atenta a esta situación que se te presenta en tu comunidad y esperamos que esta información pueda servirte de interés.